deja de comprar el iphone 6 en 2024 si yo sé que hay muchas personas que siguen comprando este móvil en la actualidad y si yo sé que muchos lo hacen porque no tienen el suficiente dinero como para comprar un iphone 15 pro max o similar pero es que seamos sinceros este móvil al día de ahora es una total basura no les va a servir para nada comenzando por su estrepitosa batería de 1810 miliamperios que al día de ahora actualmente no les va a durar ni 34 horas como máximo se va a descargar el solo literal así que si quieres un móvil barato de apple para salir de tu casa y llegar con carga este es imposible el iphone 6 es de lo peorcito en batería a eso sumémosle que se quedó en ios 12 y actualmente ya estamos en ios 17 la diferencia es brutal muchos años ya sin recibir actualizaciones de sistema y bueno no va a recibir más así que poco a poco muchas aplicaciones van a dejar de funcionar correctamente en este teléfono y eso es muy pero muy importante aplicaciones por ejemplo como whatsapp no van a funcionar bien y bueno mejor dicho no van a funcionar a eso tomemos en cuenta también la cámara principal que bueno las dos son malas pero bueno la cámara principal para tomar fotos de día de noche es espantosa tiene mucho grano no sale bien no hay modo noche con el flash van a salir más las fotos y bueno la cámara frontal también es espantosa así que de ninguna manera es un buen móvil para fotos aún por su precio a eso sumémosle también que no tiene nada de potencia lleva el apple a 8 y un gigabyte en ram un gigabyte aún siendo apple esto actualmente es una miseria total así que estamos viendo ni por batería ni por cámara ni por potencia es ideal es una cosa espantosa y bueno por si faltaba este móvil viene únicamente en versiones de 16 32 y 64 gb de memoria recordemos apple no hay micro sd no se puede expandir así que como máximo van a poder tener un iphone 6 con 64 gb que al día de ahora es totalmente nada o sea se les va a llenar ella sola con sólo reiniciar los dos aplicaciones y listo ya se llenó la memoria este móvil actualmente creo que lo pueden encontrar mayormente en latinoamérica por debajo de los 100 dólares depende el país claro está pero tampoco es sumamente regalado barato creo que no lo pueden comprar por menos de 50 dólares es lo mínimo quizás que lo pueden encontrar y a mi ver eso es muy caro para un móvil como éste que desfasado que no ofrece nada absolutamente nada bueno tal vez para que te llamen a hacer llamadas mensajes escuchar música está bien pero por lo demás es un móvil que no te va a dar opciones de nada más o sea va a ser un móvil clásico llamadas escuchar música listo alguna que otra foto pero nada espectacular y así que por favor dejen de comprar el iphone 6 actualmente es una basura y por ese precio un poquito más pueden conseguir algo más decente